Muy buenos días mis queridos amigos, un día más aquí con ustedes y conmigo mismo, siendo fiel, siendo leal a mí mismo, a mis nuevos hábitos. He cumplido un día más con esta nueva rutina, este nuevo modo de vivir de mi parte en todo aspecto de la vida. En hábitos alimenticios, en hábitos físicos, en hábitos emocionales, mentales, que podría ser lo mismo, emocional y mental. Y la verdad me siento muy contento amigos y pues quiero compartírselos y quiero que comprendan que dice una de las cosas o cualidades o consecuencias de un acto que sería el amor, es compartir. Entonces cuando uno ama de verdad, que es un mandamiento, el mandamiento primordial es amar a Dios con todo nuestro corazón y el otro mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces cuando encuentras algo verdaderamente bueno, no te quieres quedar con eso para ti mismo, sino que quieres compartirlo. Al compartirlo, amar es compartir, al compartirlo eres pleno y eres feliz. Nomás no te dejes llevar por lo negativo, es que si comparto esto, es que ya me ha tocado y me han hecho esto y que el otro. La persona que hizo o te hizo tal cosa no te lo hizo a ti, se lo hizo a ella misma. Entonces allí se involucra el tema de que no, yo no amo bien porque la gente no me paga bien. Eso que tiene que ver contigo, tú tienes que seguir amando, tú tienes que seguir siendo una buena persona. A lo largo de mi vida, ya casi 40 años, 38 años, he tratado, he esforzado ser una buena persona, he sido bueno a veces, he sido a veces sí, a veces no, he cometido muchos errores. A veces quiero ser bueno para conseguir algo a cambio, o cuando me conviene nomás, o me convenía, trataba de ser bueno. Pero en realidad algo muy dentro de mi corazón, Dios lo sabe, es el único que lo sabe y yo, es de que sí, sí me gusta ser buena persona. Pero también se me daba mucho ese tema de que este malagradecido, este no hizo bien las cosas, ya mejor ni me motivo a seguir haciendo bueno. La gente no agradece y ahí dice el dicho que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Y no es justo eso, y no es justo. Las personas buenas no tienen por qué pagar por culpa de otras personas. Entonces sé allí que tiene uno que seguir siendo bueno. Bueno, cuando yo digo que llevo ya casi dos meses siendo fiel a mis nuevos hábitos, amigos, es de que he trabajado duro y he luchado fuertemente con mi pereza. He luchado fuertemente con mis pensamientos negativos, al grado de irlos venciendo día con día, al grado de ir sintiendo esos cambios en mi vida. Y de darme cuenta que aunque parece difícil, en realidad es súper sencillo hacer cambios, amigos, es súper sencillo hacer cambios. Cuando te das cuenta de la fuerza, del poder de hacer los cambios, de esa fuerza y ese poder que genera en ti hacer los cambios, te motivas a seguir haciendo más cambios y te das cuenta que no era difícil, todo está aquí en la mente, nada más. Esa es una reacción o una declaración que siempre uno dice, una afirmación. Es que es la mente, todo está en la mente, pero no lo asimilamos como tal, es correcto, es verdad. Pero nomás lo decimos como algo así a la ligera, no, es que todo está en la mente. Pero a veces ni siquiera lo aplicamos nosotros mismos. Entonces yo te invito, yo te invito porque mira, yo lo estoy logrando. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estos nuevos hábitos? ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Ahora te lo digo, te lo digo de corazón, como Diosito que me está mirando, que es mi testigo, que a partir, ya tengo tiempo, ya tengo mucho tiempo, en los últimos dos años, trabajando duro, pero puliendo unas cosas, llevándolas a la práctica, por ejemplo, la honestidad, eso es algo con lo que siempre he trabajado. Llegué a fallar, hubo un tiempo en el que no fui muy honesto, con mis actos, con mis palabras en el pasado, pero como eso me ha traído complicaciones, infelicidad, insatisfacción, me ha hecho sentir mal, me he dado cuenta de que no quiero estar allí, en esa posición. Entonces a personas que yo les debía, que les sacaba la vuelta, les empecé a dar la cara y a pagarles poco a poco, esa era una de las cosas, a engañar para obtener un negocio, a engañar en el pasado, en el pasado lo hacía. Entonces, pero de dos años para acá, de dos años para acá, no siempre lo hice, pero lo hacía eventualmente. Pero de dos años para acá he trabajado duro en eso y en muchas otras cosas más, pero otras cositas ahí las dejaba como que, ah, es que no son tan duras, no afectan a las personas, eso es lo que yo pensaba. Me afectaban a mí y como disfrutaba haciendo tales cosas, pues me mantenía allí. Que no tiene nada que ver con el engaño o cosas directas hacia las personas, sino cosas a mí mismo. Pero de estos últimos dos meses para acá he decido erradicar por completo la más mínima acción a el pecado en todos los aspectos de la vida, porque pecar no solamente es quitarle la vida a alguien, pecar incluye muchas cosas, peca uno con el pensamiento, ¿verdad? Entonces me he dedicado a no. A veces entra así como que la idea o algo, o se pone una situación y ahí ya es como ponerse uno los guantes y sabes, ¿cómo voy a actuar aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a quitar y los voy a agarrar o los voy a apretar más fuerte y voy a pelear simbólicamente hablando? Entonces he trabajado duro esos últimos meses a no dejar que nada de esas cosas, por mínimas que sean, entren a mis nuevos hábitos. Y lo he logrado hasta el día de hoy, lo he logrado. Y sé que lo voy a lograr para siempre con la ayuda de Dios. ¿Y saben por qué sé que lo voy a lograr para siempre? Porque todo está nomás en que te lo propongas. Cuando tú dudas de ti mismo y dices, es que no estoy seguro, porque es difícil, es porque hay una cosita allí que no has dejado de hacer y que no quieres dejar de hacer. Lo quieres dejar de hacer y tú miras, no, es que eso me gusta, pero yo lo quiero seguir haciendo. Entonces por eso dices, no, es que es difícil y no puedo. Y al hacer una cosa tan pequeñita como esa y no erradicarla de tus hábitos, te hace que recaigas en otra cosa, porque dicen que una cosa lleva a la otra, ya sea negativo, ya sea positivo. Si haces cosas positivas, esa cosa positiva que hagas hoy te va a llevar a otra cosa positiva y te vas a motivar y te vas a ir a otra cosa positiva. Y si dejas una cosa negativa, por pequeña que sea, te va a ir a otro negativo, a otro negativo, porque en el momento que tú dices, bueno, es que yo estoy siendo bueno así, así, pero con él, con este no estoy siendo bueno, con este estoy siendo duro. O estoy haciendo esto malo, así escondidillas de las personas, de la esposa, de los hijos, del patrón. Aquí no es al cabo, yo lo necesito. Eso te va a impedir que logres las cosas. Dicen muchos, no, hombre, yo nomás he mirado que personas lo hacen y duran un año y luego ya vuelven y recaen y eso. Sí, sí, eso es verdad. Es verdad, pero porque no se lo han resuelto de corazón y porque no han erradicado, erradicado completamente todos los detallitos, por mínimos que sean, de sus hábitos, de sus hábitos. Incluyen tantas cosas, amigos, incluyen tantas cosas. Mentir, envidiar, engañar, robar, usar drogas, abusar del alcohol, ver pornografía, la masturbación. Cosas que para la gente son muy normales hoy en día. Hoy en día y hay cosas peores todavía, que ya las están viendo como normales, pero no me voy a meter mucho en esos temas. Ustedes ya lo ven y si no lo ven es porque ya cayeron en el normalismo. Y está bien, ¿no? Cada persona es capaz de hacer lo que quiera hacer adelante. Pero aquí estamos hablando de sentirte pleno, de sentirte feliz. Y si tú estás haciendo una de esas cosas y otras cosas que no he mencionado, no vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Nunca, entiéndelo. Nunca vas a ser pleno y nunca vas a ser feliz. Y yo pienso que el propósito de cada persona en la vida, y yo sé que lo sabes, es ser feliz, es que haya paz. Pero dicen, pero es que yo no soy feliz porque fulano, porque mangano, porque mi vecino, porque esto. Le echen la culpa a otras personas y no tienen la culpa a las personas. Si ellos hacen cosas malas, si ellos se ofenden, si ellos hacen cosas malas, se las están haciendo a ellos mismos. Y claro, claro, el chamoco te está retando para que tú también sigas esa misma corriente. Entonces tú te vayas por ese mismo lado y caigas en la infelicidad. Porque el enemigo de Dios, el diablo, es una persona infeliz que tiene contados sus días. Y quiere que tú seas de la misma persona que él porque quiere que te vayas a su mismo destino, ¿me entiendes? Entonces aquí es, ¿cuánto te quieres tú? ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto te quieres? Yo realmente, yo había conocido a lo largo de esos 38 años etapas bonitas que fui feliz, hablándose de mi infancia, pero siempre hubo cosas grises que opacaban, que opacaban. Hubo momentos felices, pero hubo cosas grises que opacaban esa felicidad. Y es bonito acordarme de momentos felices y me concentro en los momentos felices. Y trato de no concentrarme y de hacer a un lado las cosas negativas para no recaer. Porque cuando piensas en eso, te haces menos, te sientes culpable, te sientes que no te valoras, sientes que no vas a poder y pues recaes. Ahí está el punto. A hoy en día, amigos, he conocido una felicidad que no había conocido anteriormente. La he conocido. ¿Y saben por qué la he conocido? Por mí mismo. No tiene nada que ver con nadie. Con nadie, les repito. No tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con mi esposa. No tiene nada que ver con mis hijos. Son parte fundamental, pero no tienen nada que ver con ellos. Porque muchas personas, muchas personas luchan porque la esposa esté feliz, porque los hijos están felices. Y al primer grado de, ¿cómo se puede decir? De una mala conducta o un grado de desagradecimiento de la persona, se calientan. ¿Y de qué sirve que yo haga esto y tanto que me esfuerzo? Se dan cuenta de lo que les trato de decir. Que la felicidad no depende de esos factores. Son una parte fundamental. Tu felicidad, tu tranquilidad depende de ti. Que hagas las paces contigo mismo. Que te perdones a ti mismo. Que sueltes ese costal de piedras que traes en el lomo que son cosas pasadas. El pasado ya no lo puedes cambiar. Lo que pasó de ayer para atrás ya no se puede cambiar. Pero yo me siento dichoso por esos casi dos meses que llevo con mis nuevos hábitos. Me siento feliz. Me siento feliz. No hay una cosa que opaque esa felicidad. No la hay. No la hay. No la hay. Y me voy a aferrar. Y me voy a aferrar. Y me voy a comprometer porque estoy comprometido a yo ser feliz porque yo, está en mí ser feliz. Está en mí seguir siendo feliz. Si yo recaigo va a ser mi culpa. No va a ser culpa de nadie. De nadie. Ni de mi esposa. Ni de mis hijos. Ni de Dios. Ni de los vecinos. Ni de mis hermanos. Ni de mis primos. Ni de nadie. De nadie va a ser culpa. Va a ser culpa mía. Entonces como yo ya entendí. Como yo ya entendí que el único culpable de ser la persona que soy hasta el día de hoy soy yo. Ahí está. Bingo. Me explico. ¿Por qué? Porque ahora yo soy culpable de ser feliz. Yo soy culpable. Yo soy responsable. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Si saben lo que les estoy diciendo. Entonces como ya se acaray. Está funcionando. Me está funcionando. Entonces yo sigo. ¿Por qué? Porque como me estoy haciendo cosas positivas y esa cosa positiva me hace llevar a seguir a la otra positiva. Y lo más bonito amigos de cuando arrancas todo aspecto de tu vida negativa. De tu vida. No de lo que las personas piensen o crean de ti. No. Sino de ti mismo. Que tú te hagas un autoexamen. Que te analices de las cosas que tú estás haciendo mal. Y si hay unas cosas que no estás haciendo que tú crees que están bien pero que estás seguro que están bien pero es posible que no. Pregúntale a una persona que de verdad te quiere y que sea honesta contigo. Una persona que va a ser honesta contigo. Si tú le preguntas a tus padres como ellos te aman mucho te pueden decir no, no, estás bien. Tú estás trabajando bien porque ven las bonitas cualidades ven las cosas buenas pero se ciegan a realidades y te las van a evitar decir quizás por temor a herirte o hacerte sentir mal. Pero tú pide que alguien alguien honesto te diga oye tú dime hay algo en mí que no esté haciendo bien y no te sientas mal con la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es mejorar. Entonces este entonces allí de esa manera vas a empezar a trabajar contigo mismo para que que elimines esas cosas que tú quizás creías que estaban bien pero que no estaban bien para que tú seas feliz. ¿Por qué? Porque en el momento que tú comprendas la dicha la felicidad entonces al cambiar tu mente vas a cambiar tu vida al cambiar tu vida vas a cambiar la vida de los demás. Allí es donde entra en juego lo que tiene que ver con la esposa y los hijos cuando en mi caso pues yo soy casado o si no eres casado si eres soltero en tus padres y tus hermanos es que mi hermano son esto y no cambia y mi mamá y mi papá y no cambia ni esto y el otro cambia tú y cambiarán ellos así de simple vas a crear un impacto enorme que las personas van a querer van a querer estar cerca de ti y te van a pedir hasta consejos inclusive hasta tus padres te van a pedir consejos y si no te los piden por orgullosos o lo que sea van a cambiar te van a copiar van a decir no pues yo quiero ser como es él porque el orgullo es un asunto muy importante que nos mantiene donde estamos donde estamos sumidos hundidos y no queremos salir el orgullo o el temor a la crítica como ya lo había mencionado antes entonces amigos pues sin más ni más yo te comparto mi felicidad plena mi dicha y te he ido compartiendo poco a poquito los secretos que yo he encontrado que me han funcionado pero que universalmente a cualquier persona le van a funcionar este asunto de ser honesto contigo mismo y de arrancar esas cosas de tu ser que están escritas en libros en la biblia y hasta en libros ajenos a lo espiritual hay libros buenos que hablan sobre esas cuestiones de tu vida en las de que debes de mejorar de que debes de mejorar como persona con tus actitudes tus cualidades porque cuando tú eres una persona así como tal si eres una persona negativa vas a traer negatividad a tu vida te vas a rodear de pura gente negativa aunque tú no te des cuenta y cuando conoces una persona positiva y esa persona entra a tu círculo porque le caíste bien porque eres una persona chida porque yo sé que lo eres ok convido contigo pero cuando mira que algo no está bien entre todo ese círculo pélate carnal sabes que yo aquí no me siento a gusto yo aquí no me siento a gusto yo mejor me retiro y qué triste qué triste que tú digas eh sangrón este vato quisquilloso chiquión y esto y el otro en vez de que digas no sabes que si él se retiró déjame le acerco a él oyes eres una persona alegre activa exitosa ayúdame dime cómo cómo es que has logrado ser así yo quiero ser una persona como tú pero no pero prefieres mantenerte en el sumido en la negatividad y en la pobreza en todos los ámbitos de tu vida me entiendes entonces amigos me despido de todo corazón les comparto esto que me está pasando a mí que yo estoy haciendo que te va a funcionar a ti porque es universal es universal hay cosas que son universales y hay otras cosas que que no siempre van a aplicar pero hay cosas que sí sí o sí van a funcionar así es de que te invito a que sigas mi contenido a que me sigas porque mi deseo de corazón es es ser lo que el título de los de las personas como nosotros que creamos contenido el título de cómo nos nos nombran es influencers por qué influencers porque crean una influencia en las personas que los ven negativa positiva de coraje de lo que sea de maldad porque hay de toda clase de personas esa influencia están creando en las personas que se atraen por ese por ese contenido entonces yo quiero atraer a personas que deseen hacer cambios en su vida y yo seré un ejemplo para ustedes de cambio por qué porque dicen que el que es buen juez por su propia casa empieza entonces en mí en mí poco a poquito van a ir viendo cambios los invito a que estén atentos de eso para que se sientan motivados yo soy yo voy de la mano de Diosito él es el que me ayuda bastante y me ayuda a voltear mi corazón para ser una buena persona porque todo ese asunto de ser buenas personas no viene de ninguna parte más que de Dios él nos creó con esas bonitas cualidades nomás que nos nos toca a cada quien pulirlas pulirlas si es que las queremos pulir si no pues no pasa nada ya es cosa cosa individual verdad de cada persona te felicito si llegaste hasta este momento a mirar el video completo te felicito eres una persona maravillosa eres una persona increíble capaz de lograr cualquier cosa que te propongas es más ni mil vidas que pudieras te ajustarían para darte cuenta de lo que eres capaz de lo que tu mente es capaz de lograr porque cada cambio de la vida más negativo o positivo sale de aquí de ningún otro lado sale entra por los ojos se baja el consciente baja el otro subconsciente y de allí empieza uno a reaccionar de acuerdo a lo que hay ahora sí que cosecha uno lo que siembra si la siembra si lo que sembraste te ha dado unas cosechas muy malas ok pues agarra tu tu asadón limpia la mala cosecha y vuelve a sembrar semilla buena y cuida esa semilla protégela de la mala hierba para que coseches una buena labor un exquisito manjar para el alma para la mente para el corazón bendiciones gracias 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 gracias